En Cajamarca, además de la alegría, también se come muy bien el frito tradicional de los cajamarquenos. Y estamos con los ganadores de esta importante actividad del carnaval. Cuéntanos. Nosotros pertenecemos a la Patrulla de Viejas Glorias y como ven, el tradicional frito de Cajamarca, el verdadero frito, el que se hace desde muy tempranas horas de la mañana, es el de aquí, el de Cajamarca. Se sirve con su zarcita de cebolla y su ají con culantro. ¿Cuál es el secreto, hermano? Dinos a nosotros nomás. Nadie lo va a saber. Mira, el secreto tanto para el frito como para la chicha es hacerlo con cariño y cantándole. Tú dices que cantas el carnaval y con tu copla vas a traer a todos los visitantes para comer este frito con los herederos de San Sebastián. Vamos con una copla. Bueno, a ver, una coplita para que visiten la tierra. Para que prueben la chichita. Qué rica que está tu chicha. Tiene sabor a mamey. Segurito que le has puesto las cuatro patas del buey. Muy bien, entonces, así vivimos la fiesta del carnaval. Y este es el frito. Vamos a probarlo. A ver si nos invitan un poco. Vamos a probarlo. Vamos a invitarle a mi camarógrafo también porque está de hambre ya. Son más de la una de la tarde. Ya tiene hambre. Listo, entonces, a ver, vamos a probar. Para ustedes. Excelente. Vamos a invitarle a camarógrafo, dame un poquito. Así se vive la fiesta del carnaval aquí en Cajamarca, en la tierra del cumbe, con el frito tradicional. En San Sebastián se vive la fiesta más alegre del Perú. Y estamos con uno de los representantes de este barrio tan popular en Cajamarca. ¿En qué consiste este festival de la chicha y el pan? Justamente este es el trabajo de todos los grupos. Son 26 grupos que presentan acá toda la gama, la muestra, el pan y la chicha de nuestro barrio. Ese apelativo es una característica de nuestro sector. ¿Cuántos participantes en promedio vienen a este festival? Por parte de los grupos son 26, cada grupo participa más o menos con 30 personas, más los vecinos llegan más de 3.000, 4.000 personas. Invita a los cajamarquinos a su marcha a esta fiesta y a venir al barrio de la chicha del pan. Justamente ahí está llegando el alcalde, vamos a recibirlo. Y para todos, bienvenidos a San Sebastián. Gracias. ¿Cuántos años más o menos desarrolla este festival? Ya 15 años más o menos. Ahora siempre disculpas, está llegando el alcalde.